Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están gente sexy? Todos andan guapísimos hoy. ¿Ya le dijeron? Voy a tratar de mantener esto corto y un poco con humor porque si no me voy a poner a llorar y nadie quiere ver eso. Primero que todo, demasiadas gracias por sacar el rato para acompañarnos en esta fiesta. Increíble. Ver aquí este chante lleno es demasiado tuanis. Un aplauso para ustedes. Y no solamente es una cuestión de cantidad sino de calidad. Las personas que están aquí, amigos, gente que nos ha acompañado desde el primer día, como Ed. Personas como Morita que han apoyado desde el primer día. La hermana de Terry, él. La mamá de Terry, perdón, Silvia. Tanta gente que está aquí que bueno, me llevaría toda la noche mencionarlos. Rafa, mi hermano Rodrigo, los compas de Neuma, una banda increíble, Akasha, los compas de Non-Nutral que nos acompañaron en Tarima. Puta, de verdad que es un honor, es un privilegio poder compartir con ustedes y toda la gente linda que está hoy aquí con nosotros. De verdad, eso nos lo llevamos de aquí para siempre. Gracias. Y bueno, varia gente nos ha preguntado cuál es el motivo por el cual decimos hasta acá. Y debo decir que en realidad esto no es necesariamente un adiós, es simplemente que el grupo va a ser una metamorfosis. Ahora nos vamos a convertir en un grupo virtual por la simple y sencilla razón de que dos de nuestros hermanos, Marco Salas y David Peña, ellos por motivos de trabajo y por motivos personales ellos van a salir del país indefinidamente. Entonces desde ya les deseamos el mejor de los éxitos. Y como dijimos hace como una hora, un poquito más, nos reunimos allá afuera los cinco por última vez y yo les dije más, ustedes no son mis amigos, ustedes no son mis compas, ustedes son mis hermanos. Gracias. We keep on asking the same old question about this. This scene is Kristina. We keep on paying ¡Gracias! 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 ¡Gracias!